Música Buen día, nos encontramos aquí frente al Hospital Zapala Bueno, estamos con Mónica, con Vanessa quienes integran la red de abordaje comunitario Zapala un grupo de voluntarios y voluntarios que asisten a salud pública acompañando a las personas que están aisladas, ¿cierto? Sí, así es, hola, buenos días a todos Nosotros fuimos convocadas el año pasado con la ola mayor para acompañar tanto a los pacientitos que estaban en sus hogares y a sus familias y también colaborar con la gente del hospital que en ese momento se encontraba muy colapsada así que bueno, fuimos una gran ayuda y nosotros creo que también nos enriqueció bastante el poder colaborar con la gente del hospital que la verdad que estaba dejando cuerpo y alma y también poder colaborar con la gente e inclusive han nacido muchos vínculos con nuestros seguidos o nuestros pacientitos y bueno, contentos cuando se les daba el alto Bueno, al decir voluntarios decimos que prima mucho la solidaridad porque están también compartiendo su tiempo para acompañar a otras personas Hola, buenos días, buenos días a la audiencia Sí, por supuesto, un voluntariado de eso se trata de la voluntad, ¿no? de ponerle nuestro tiempo a disposición de otros y de verdad el enriquecimiento personal es muchísimo porque uno piensa que está ayudando a otros y en realidad se está ayudando a uno mismo y otros te ayudan y te enriquecen, ¿no? como persona, como grupo en este caso de la RAC así es que bueno, eso es un voluntariado como vos dijiste Bueno, esta red nunca dejó de trabajar sabemos que ahora se ha incrementado un poco el trabajo a raíz de la ola de casos nuevos que hemos tenido en todo el mundo y en la zona Sí, la red siempre se mantuvo inclusive le propusimos mediante nota al hospital estar a disposición para cualquier evento o cualquier incremento de la situación obviamente que hubo un parate en unos meses y el 31 de diciembre el hospital convocó a la red se contactó con nosotros para ver si estábamos disponibles y la mayoría del grupo está así que bueno, nos organizamos de nuevo y es el día de hoy que nosotras ya tenemos pacientes o seguidos que nos comunicamos todos los días con ellos para ver cómo están transitando estos días de aislamiento y también si necesitan algún tipo de ayuda ya sea medicamentos o alimentos que nosotras le podamos alcanzar nosotras contamos con una farmacia que también fue colaboración de nosotras de la sociedad de gente desinteresada de algunos médicos de farmacias de diferentes personas y bueno, armamos una farmacia comprábamos alimentos en algunos casos nos ha pasado el año pasado de llevar alimentos a personas que estaban realmente solas no tenían a nadie y así hemos podido ayudar y pasar el año pasado que fue complicadísimo para todos y alivianar la situación de estas personas Bueno, ¿cuántas personas integran esta red al día de hoy? y también saber si está abierto a recibir más voluntarios que quieran aportar su ayuda En este momento somos siete personas y sí, por supuesto que recibimos voluntarios en el hospital bueno, este es un momento particular donde necesitamos ayuda y donde el hospital necesita más ayuda que nunca de hecho, digamos en este momento tenemos una nueva modalidad de trabajo que queremos difundir porque generalmente el hospital nos deriva a los pacientes pero al estar en este momento de tanto trabajo en un momento extremo entonces hemos decidido una nueva modalidad que es que el hospital le brinda nuestros teléfonos a los pacientes que dan positivo para que ellos se contacten con nosotros entonces, bueno, esos teléfonos cualquier paciente que da positivo nos llama, nos contacta y nosotros hacemos el seguimiento el seguimiento consiste en acompañar y asistir durante el transcurso del padecimiento del COVID digamos, al paciente en forma telefónica y ahí entonces nosotros los llamamos todos los días como dijo Vanessa si necesitan algún medicamento si hay alguien que esté solo y no tiene alguien que lo asista para realizar las compras nosotros lo hacemos y bueno, hay personas que están dispuestas a esto y abiertas y necesitan esta ayuda y hay otras que no entonces, esta nueva forma de trabajo donde los pacientes nos tienen que contactar es para que aliviarle el trabajo de la derivación al hospital y a la vez que nosotros podamos colaborar con quien lo necesite y lo solicite bueno, esto, teniendo en cuenta también que el sistema de salud por ahí ha activado las licencias para algunos trabajadores y trabajadoras que no habían podido descansar durante la pandemia, ¿no? no están trabajando al 100% creo esto no te lo sé decir porque de verdad nosotros solo colaboramos externamente con el hospital pero sí sabemos que está, digamos el sistema está totalmente ocupado por decirlo de alguna manera con la cantidad de casos que están habiendo en este momento como en el momento de mayor auge que hubo el año pasado ahora también hay días de 80 o más positivos por día entonces es imposible para el hospital poder realizar el seguimiento de tantas personas bueno, queríamos cerrar un poco recuerden, no si tienen redes sociales donde la gente se puede informar un poco más del trabajo que realizan sí, tenemos un Facebook que es RAC que es Red de Acompañamiento Comunitario y bueno, después cada una de nosotros va subiendo en forma particular en nuestros estados en nuestras redes en las historias del día y bueno, se pueden contactar con nosotros a través del Facebook y ahí van a estar seguramente los teléfonos y la forma de acceder para los acompañamientos bueno, felicitar y agradecer a su persona a todo el equipo que está trabajando en esto al personal de salud y también si quieren dejar algún mensaje bueno, para que tomemos conciencia y sigamos cuidándonos más allá de la vacuna y todo eso sí, yo por ahí creo que las dos la idea es recalcar que lo más importante que la primer barrera es barbijo bien colocado que cubra todo desde la nariz hasta debajo de la barbilla el lavado de manos el no compartir no sé, mate una botella un vaso el distanciamiento también tener en cuenta ahora que estamos en época de vacaciones en época de fiestas en época de los chicos que están en la juntada realmente que tengan conciencia porque el virus por más que uno también eso tener en cuenta que uno esté vacunado igual te va a agarrar de una manera más leve pero te va a agarrar y el que no está vacunado le va a agarrar más fuerte y acá en Zapala está circulando las dos variantes las dos últimas la Delta y la Omicron entonces nada tener cuidado los que se van de vacaciones a algún lugar no estar juntos aglomerados pisoteándose no hace falta si uno igual puede charlar a un metro cincuenta o dos metros de distancia y si no existe el WhatsApp pero es un chiste aparte pero realmente lo más importante es eso la primera barrera es la conciencia el cuidado cuidarse uno y cuidar a los demás no nos olvidemos que también en casa nosotros tenemos familiares así que a tener conciencia nada más y sobre todo tener en cuenta esto que dice Vanessa de la vacunación está demostrado que la vacuna las personas que están vacunadas tienen la enfermedad de una manera más leve y los que no hay muchos internados entonces tomar conciencia de que la vacuna realmente está para ayudar a transitar la enfermedad de una manera diferente entonces eso y las personas que son contactos estrechos los que están determinados como positivos que por favor guarden el reposo y el resguardo que les pide salud porque si no seguimos contagiando y a veces podemos contagiar a un joven y tal vez lo transita de una manera tranquila pero tengamos en cuenta que también se puede contagiar a un mayor o a una persona que tiene conmovilidad y eso puede ser mucho más grave y podemos lamentarnos entonces de verdad eso cuidarnos respetarnos y respetar al otro y vacunarnos eso es fundamental que es fundamental